La vocera del régimen orteguista Rosario Murillo continúa arrasando a su militancia sandinista en Granada y obliga a renunciar a la alcaldesa. Otra alcaldía descabezada por el régimen de Ortega Murillo. En esta ocasión, el turno fue para Rosario Caldera, alcaldesa de la ciudad de Granada, quien al parecer salió salpicada en el gigantesco caso de corrupción que se está llevando a varios altos funcionarios de la dictadura. Y como si se tratara de buscar un ganador del premio mayor, cada mes el régimen de Nicaragua ha venido destituyendo a cuanto alcalde se le antoje. Pero al parecer, octubre ha sido el mes en que más han sacudido el árbol de las municipalidades sandinistas, ya que en solo 10 días han caído en desgracia seis altos funcionarios orteguista. La ahora exalcaldesa, en una misiva publicada en su Facebook personal, dijo que agradecía el respaldo y apoyo que siempre le brindaron los concejales mientras estuvo al frente de esta municipalidad. No obstante, recalcó que se iba con la frente en alto y que no le debe nada a nadie y que siempre ha estado clara que los cargos son temporales. Es parte de la renuncia pública que hizo Caldera. Es importante destacar que el primer alcalde destituido durante los primeros días de este mes fue Rigoberto Antonio Obando Flores, quien comenzaba su tercer periodo consecutivo al frente de la municipalidad del Castillo, municipio de Río San Juan. Y otro que cayó en desgracias iniciando octubre y después de la visita de la PGR fue Roger Antonio Acevedo Chavarría, quien estaba al mando de la alcaldía de Nandaime.